Ate Noticias Se reunió la paritaria del sector público. Marcelo Delfort, secretario adjunto de Ate, manifestó. Se reunió la paritaria del sector público, el Poder Ejecutivo realizó una contrapropuesta de política salarial, en lugar de los tres tramos o tres veces que se había acordado oportunamente, ofrece llevarlo a dos pagos, es decir, comenzar en el mes de marzo y finalizar en el mes de julio. Para las categorías inferiores, esto significaría un 23% aproximadamente en el mes de marzo y un 35% de total de aumento en el mes de julio. Es diferente al anterior porque parte de un piso mayor en lugar del 20, un 23% en marzo, pero la propuesta anterior contemplaba que en mayo ya lleguemos a un 24%, que tendría un impacto en el medio aguinaldo y además llegaría hasta julio con un 24%. En síntesis, es una propuesta muy similar en relación al monto que vamos a recibir de aumento, por lo que el viernes el Consejo Directivo Provincial se va a reunir a los efectos de formalizar la aceptación de esta nueva modalidad de pago que ya fue, por supuesto, aceptada por el plenario provincial y se realizó días pasados. También nos informaron que el próximo 18 de marzo se va a pagar la suma fija de 1.200 pesos que el gobierno provincial otorgó a todos los trabajadores públicos. En este sentido, ATE volvió a exigir que también se haga extensivo esta suma a los trabajadores jubilados y pensionados. Y por último, vamos a trabajar en los próximos días en el ámbito de la paritaria técnica para avanzar en una serie de temas gremiales que hemos presentado en la paritaria central y que esperemos tengan resolución en el próximo mes de abril. Se abrió la inscripción para los cursos presenciales de formación laboral 2015 en ATE. Las propuestas otorgan puntaje para concursos internos y selecciones en el ingreso al Estado. Becas para afiliados titulares 26.95. Precios especiales para el grupo familiar directo. Abierto a la comunidad. Oferta ATE Mutual. PC de escritorio. Procesador AMD. Monitor LED. Con teclados, LED y parlantes. Financiación sin interés y a un menor precio que de contado. En 24 cuotas de 270 pesos. ATE Noticias.